Hola gente curiosa e interesada, soy Andrés Alfredo Rosales de Marave En un video anterior describí cosas de películas de aventuras Pues creo que describiré otra cosa de películas de aventuras Bueno, les contaré sobre una que se llama Espías a escondidas Y... También sale Tom Holland y Will Smith, pero en una versión animada Se llama Espías a escondidas, digamos que hay un hermano Walter Decker Que cree crear cosas para hacer que el mundo sea más seguro Y quiere darle esas ideas a su mamá, pero lo hace de una forma muy extraña Destroza teléfonos, televisores o algo así Está graciosa, digamos que hace todo lo posible para que Muestre sus ideas Que le muestre a su mamá que una artefacta capaz de patrullar O sea, que te ayuda a descender de los malvados Una clase de cosas como que explota y... Es Bellantina y luego reproyecte Algo un sonido fuerte y que luego Dispare Bellantina y luego haya hologramas Pero de gatitos Y eso no utiliza a los... Y luego piensa que... Y eso es... Se ve emocionante, pero también un poco inusual esto Cómo mezclar un holograma con la Bellantina También es un poco improbable Pero gracioso veo que es esa idea Digamos que... Hace todo lo posible y digamos que serán gatos Y nadie podrá hacerte daño Y la parte que me... Aunque me siento un poco triste Porque me da cuenta de que muere la madre Es una oficial La parte que me da un poco de entusiasmo O tal vez Tener un poco de apoyo de una madre Es cuando dice que debe tomarlo con carne Dice que tiene que tener una cosa de trabajo Y al parecer tiene que hacerlo todo Y luego lo logra y... Logra pasar un último momento con él Y luego le dice Que se prepare para la escuela Que pues sigue terminarlo patrullando Pero dice que él necesita Que se quede en casa y que lo quiera a salvo Y le dice que abrizca a su abuela Y que se prepare para la escuela Y dice que no quiera ir a la escuela Los niños de ahí creen que es un poco raro Y luego dice Que ser tan raro No tiene nada de malo Uuuuh El mundo necesita raros O sea, ser raro Puede ser muy normal Puede ser algo gracioso Algo muy normal Algo un poco más social Bueno y digamos que hay otro Y digamos que luego crees Y crees artefacto para un espía Que se ha llamado Lance Lamsen o algo así Y digamos que hace todo lo posible Y digamos que no le gusta Y hay que hacer explotar todo a su paso Pero él no es violento Él es tratado de usar Hacer el espionaje un poco más seguro Hacer que la gente Sabe el mundo Sigue que matar a gente malvada Bueno Viendo una Viendo como está la situación Como que si está bien Eso Como que no está bien Este Matar todo a su paso Tampoco no es bueno Creo que resolver algún problema muy grave Como salvar el planeta Y ayudar a que Asegúrense de que La gente está a salvo de las malas personas Pero matándolas Como que no es algo muy convincente Es algo muy agresivo Y violento Y luego hace todo lo posible Y lo despiden Pero luego crea un suelo Y convierte al espía En una paloma Que parece que tiene más de un 90% Las palomas Su vista y todo eso Es probable que ya las palomas Son superiores a otros aves Uuuu Y digamos que hace todo lo posible Para que Y digamos que le da ese efecto Y no puede Y la parte que no puede Les despa-pa-pa-palomearme Y digamos que Les invita a todos A una A ver el final De una serie japonesa Que es una novela Está graciosa Pero luego la siguen Y digamos creen que Luego creen que robó A él una arma poderosa Y aparecerá en el escaneo Su rostro y todo eso Y luego van a Venecia Viajan por el planeta Hasta van a México Pues lo hacen a Pacífico Y él tiene que acompañarlo Porque solo él puede Buscar un modo de cómo Regresar a la normalidad Y lo logró Y va a hacer todo lo posible Y puede entender El idioma de las palomas Que una paloma Se puede llamar Toby O se puede llamar Digamos Billy O algo así Hasta puede Oler y sentir Tener la paloma Y comer basura Wey Pero viendo eso Si podría hacer Eso sería genial Pero no pienso que sea temporal Solo lo único Que podría Si se podría cambiar Es que tengan Necesitas de paloma Pero que no actúen Totalmente Afirmativamente Simplemente como cualquier Paloma Que le gusta comer Basura O le gusta comer Cosas de Repulsivas La parte que me da Risa Cuando los campas Y quedan Los otros agentes Luego le dice Cuando A él Y a Walter Es cuando La mascota Paloma De ese niño Le dice ¿Qué? No No le vamos a disparar Estás loca Uy Que sensible Dispararle Matarla ¿Estás segura De eso? No creo que sea Una buena idea Luego Disparar con Una autospeía Aceite Pistolas Aceite Está gracioso Y hacen Todo lo posible Y luego Ve que Luego prueba Sus otros inventos Y al parecer Luego de tener Alguien que quiso Robar Y se robó Muchas Muchas Cosas Para poder Manipular Unos drones Experimentados De la agencia Para De un gobierno Para Evaporizar A toda la gente Creo que Vamos a hacer Un drone Y al parecer Usa varios Y Hizo tiempo Y luego Los convence Y si Le haga revertir El suero Wow Pero Siendo que me atreve También un poco La ciencia Yo he pensado Que tal vez Quisiera estudiar Robótica Y ciencia Ser un científico Bueno Es solo una de mis opciones Que aplico De que quiera Quiero Yo todavía Estoy a punto De llegar a segundo Pero con calma Y luego Hace todo lo posible Y hace todos Sus eventos locos Y al parecer Estos son útiles Una pistola Que desfile Porque se pega Que capsula Cosas peligrosas Y las neutraliza Wow Bombas a colores Y también Todas sus herramientas Son útiles Para hacer solamente Juguetes Como de niño O sea que Ser tan Tan extraño O tan diferente Hacer cosas Un poco más Graciosas Podría ser Algo un poco Más convincente O algo un poco Más útil Para la humanidad Podemos decir Y hacen todo lo posible Y luego Hackear La garra metálica De esa persona Y digamos Que logran Desastrear Todos los drones Y lo logra Y luego Ya al fin Tienen todos Sus empleos Y digamos Que luego Creyeron Que los echaron A todos Pero luego Salva a todos Pero luego Se dieron cuenta De que estuvo Mejor así Y creen Que los están secuestrando Y al parecer Sugirieron Que era mejor Que volvieron Que sean Un equipo Equipo raro Y dicen que Estaban de sus ideas Aún parecer raro Equipo raro Y eso Una frase Dice su mamá Bueno Podemos decir Que Si hablamos De hacer cosas Para ayudar A la humanidad A salvar La tierra Debido a Varios problemas Ellos Como alguien Que quiere Hacer Como cruel O algo así Por el estilo Supongo que A veces No hay que Agarregar Todas las cosas Con un Usando Violencia Seria Y mucha Agresión Y Supongo Veanla Está muy graciosa Y también Tiene una parvada Y también Tiene amigos Y eso Y la ayudan Wow Pero Esto se ve Interesante Tiene algo De ciencia animal Bueno Eso es todo Gente curiosa Comenten abajo Y a esta película Posiblemente Le doy un 100.94 Ahora Déjenme Su opinión Aquí Abajo En los comentarios Y dime Su opinión Siganme En mi red social Que es Andrés Aforzado En Instagram Y en Facebook Adiós